La Alcaldía de San Miguel ejecutó este jueves una fuerte campaña de limpieza en el Cementerio General de la Ciudad. Me parece excelente, una buena labor. Veo que esto está quedando bien bonito, me gusta, porque sí lo necesita. Porque cuando nosotros entramos vemos algo limpio, seguro, más ahora con esta pandemia, pues tenemos que andar en algo muy aseado, que no haya acumulaciones de basura, ¿verdad? Pues yo felicito al alcalde, a don Luis Salgado. La jornada se desarrolló mediante el trabajo en conjunto con diferentes dependencias de la comuna, quienes llevaron a cabo tareas de poda, barrido y recolección de basura. Encontré con esta jornada de limpieza que el alcalde Luis Salgado ha empezado, ¿verdad?, en su nueva elección. Y me parece bastante bien, ya que está restaurando tumbas y pues haciendo limpieza que ya tenía tiempo de estar en mal estado, ¿verdad? Y pues le agradecemos, ¿verdad?, y que siga haciendo estas buenas obras. En los próximos días el Campo Santo recibirá a cientos de migueleños, quienes visitarán las sepulturas de sus familiares, en el marco de la celebración del Día de las Madres. La comuna atendió la solicitud de los habitantes de la residencial Nueva Metrópoli, quienes solicitaron la limpieza de un predio baldío en la zona. Día a día la municipalidad está reforzando la limpieza en diferentes comunidades, haciendo de San Miguel una nueva ciudad. Gracias por ver el video.